es un gran placer para mí estar con ustedes el día de hoy y tener la oportunidad de felicitar a la generación que hoy se gradúa del programa de estudios superiores en banca central del banco de guatemala agradezco mucho la invitación a esta clausura y de forma muy especial la confianza que el banco de guatemala ha depositado en el sembla para impartir el módulo de banca central ininterrumpidamente desde hace más de 30 años para el sembla la colaboración con el guatemala en este programa ha sido un medio para seguir cumpliendo con su mandato de promover el mejor conocimiento de los temas sustantivos de banca central en américa latina y el caribe y coadyuvar en la preparación de funcionarios de la banca central los bancos centrales de todo el mundo se han venido transformando a raíz de la crisis financiera mundial de 2008 así observamos que estamos en una nueva era para la banca central se puede decir que en esta nueva era el banco central se ha convertido en el principal agente estabilizador de la economía esto debido en parte al poco margen de maniobra que se tiene con la política fiscal o como se dice comúnmente al reducido espacio fiscal y al elevado nivel de deuda pública que registran muchos países dicha transformación se ha venido reflejando de diversas formas por ejemplo los bancos centrales han tenido que buscar formas y mecanismos para contribuir a la preservación de la estabilidad financiera esto se ha convertido en un tema fundamental para el banco central en este contexto se ha venido estudiando la manera en que la coordinación de políticas monetarias y macroprudenciales puede contribuir a mantener la estabilidad financiera también los bancos centrales en la nueva era han tenido que recurrir a lo que se ha denominado política monetaria no convencional inicialmente en 2008 2009 se recurrió a dichas políticas con el fin de evitar el colapso del sistema financiero actualmente se han usado para mitigar los efectos económicos adversos de la pandemia relacionado con esto una parte fundamental para el entendimiento de la política monetaria en la actualidad es entender el explosivo crecimiento de la hoja de balance sobre todo en las economías avanzadas de los bancos centrales durante la crisis del 2008 2009 la operación de la política monetaria en un entorno de tasas de interés muy bajas también ha constituido un reto para los bancos centrales principalmente en dichas economías en términos de los marcos institucionales y legales que rigen a los bancos centrales en algunos casos se ha venido desafiando la autonomía de estos y buscando cambios en sus mandatos en este contexto ha cobrado gran relevancia el tema de transparencia y comunicación de los bancos centrales y en general la llamada gobernanza se ha resaltado que la autonomía de los bancos centrales va de la mano de la reunión de cuentas de la transparencia y de la comunicación se ha visto que la globalización implica que los países están enfrentando ciclos financieros externos cada vez más poderosos que pueden influir e incluso dominar la formulación de políticas monetarias en el país así como desestabilizar los sistemas financieros internos cabe señalar que el desafío tradicional de lograr la estabilidad de precios todavía sigue vigente por ejemplo existe un pequeño grupo de economías de la región latinoamericana donde la inflación sigue siendo alta y volátil con todos estos elementos en mente el sem le diseñó el curso para la el programa de estudios monetarios del banco de guatemala titulado la banca central un enfoque integral el curso comenzó con una amplia explicación de la racionalidad del banco central de su función como ancla del sistema nominal de la economía y su importancia para el buen funcionamiento del sistema de precios en este contexto se abundó sobre el origen y las funciones del dinero y el papel del banco central como ente coordinador de las operaciones monetarias en una economía se abundó sobre el concepto del señoreaje posteriormente se comentó el tema del diseño de un banco central moderno se comentó haciendo un repaso del proceso histórico que motivó la autonomía del banco central se abordaron conceptos como el sesgo inflacionario que existía antes de la autonomía de los bancos centrales se explicó a profundidad el impuesto inflacionario y el concepto de dominancia fiscal en otra sesión se abordó de manera exhaustiva el marco institucional y legal en que operan los bancos centrales se repasó cuáles son las funciones que históricamente asumen los bancos centrales y cómo se han venido definiendo sus objetivos para sus principales funciones de política así mismo se describieron los mecanismos para la toma de decisiones en los bancos centrales autónomos y las funciones de los consejos de política monetaria y de estabilidad financiera por otro lado se describió el marco jurídico de los bancos centrales se comentó acerca del marco jurídico que se requiere para que el banco central opere con autonomía y las condiciones para que se deleguen poderes ejecutivos en el banco central también se comentó acerca de los sistemas de controles y contrapesos para que la delegación de poderes al banco central sea significativa en la práctica y aceptable para las sociedades abiertas toda vez que se delegan poderes a funcionarios no electos con respecto a la transparencia y rendición de cuentas se abundó en la relación entre autonomía y transparencia y se resaltó la importancia de una buena comunicación por parte del banco central con la sociedad además se describieron los mecanismos de comunicación que utilizan los bancos centrales en la actualidad tales como boletines de prensa conferencias de prensa minutas documentos de investigación informes anuales y trimestrales etcétera una sesión versó acerca de los recursos financieros de los bancos centrales sobre la llamada hoja de balance del banco central se explicó a detalle el balance del banco central es decir los ingresos los riesgos del balance por cambios en la valoración de activos y pasivos y la capitalización esto sirvió de base para analizar el crecimiento de la hoja de balance de los principales bancos centrales del mundo durante la crisis del 2009 una vez establecidos los fundamentos teóricos institucionales de un banco central las siguientes sesiones se enfocaron al análisis y seguimiento del sistema bancario desde la óptica del banco central y con el fin de detectar fuentes de inestabilidad del sistema financiero para ello se repasaron los indicadores básicos de balance para describir un sistema bancario y los reportes regulatorios y los modelos de información que permiten realizar el análisis y monitoreo del sistema bancario también se estudiaron de manera exhaustiva los indicadores de solvencia el índice de capitalización y la composición de capital básico y la regulación sobre las cargas de capital definidas en basilea 3 se explicaron los indicadores de riesgo de crédito como los indicadores de morosidad para las diferentes carteras de crédito así como los indicadores de riesgo de liquidez tales como el coeficiente de cobertura de liquidez y el coeficiente de financiamiento estable neto los participantes mostraron gran interés en la sesión dedicada a los indicadores de riesgo de mercado y actividad de la banca en los mercados de bonos reportos y derivados y en los indicadores de rentabilidad y desempeño en otra sesión se analizó la profundidad del mercado de reportos como un mercado de financiamiento de corto plazo del sistema bancario y se discutieron algunas herramientas indicadores para la medición y monitoreo de la interconectividad y del riesgo de contagio en el sistema bancario después del análisis y seguimiento del sistema bancario el curso se centró en los sistemas de pago se presentó un marco general de los sistemas de pago y se discutieron los aspectos fundamentales acerca de su diseño y operación con un enfoque en la gestión de riesgos su regulación y vigilancia posteriormente la sesión se enfocó en los aspectos económicos de los sistemas de pago en particular en lo que se refiere a la definición de precios para los distintos actores del mercado otra sesión se dedicó al análisis de la liquidez y crédito en el sistema de pago por ejemplo se abordaron los conceptos fundamentales del manejo de la liquidez intradía y overnight y el diseño de mecanismos de ahorro de liquidez para los distintos sistemas de pago e infraestructuras del mercado financiero también se discutieron los mecanismos de liquidación y compensación en sistemas de pago para finalizar el tema de sistemas de pago se presentaron las herramientas analíticas para la vigilancia del sistema de pago en particular algunas metodologías de última generación para apoyar las actividades de seguimiento y vigilancia de los sistemas de pago incluyendo análisis automatizado de datos detección de anomalías entre otros también se destacaron algunos hechos estilizados sobre la detección de anomalías en sistemas de pago de américa latina y el caribe incluyendo el uso de técnicas de inteligencia artificial y de machine learning en el siguiente bloque se habló de las bases de datos que tienen organismos como el sembla bis el fondo monetario internacional la osd y su utilidad para la investigación económica de temas monetarios y financieros también se comentaron los retos que enfrentan los bancos centrales autómonos en un entorno de baja inflación y ante los gobiernos populistas por otro lado se habló de la evolución de la inflación en economías emergentes y en desarrollo y los factores estructurales cíclicos que nos han impactado los temas tratados incluyeron el patrón de inflación global y la sincronización de inflación entre países el papel de los choques globales y domésticos que también ancladas están las expectativas inflacionarias en las economías emergentes y en desarrollo que papel juegan los marcos de política monetaria la autonomía del banco central el régimen cambiario y la política fiscal sólida para lograr una inflación baja y estable uno de los temas tratados de mayor actualidad fue el de políticas monetarias no convencionales en un entorno de volatilidad de los flujos de capital se explicaron los instrumentos de la política monetaria no convencional tales como el programa de compra de activos y las tasas de interés negativas se comentó el tema del traslape de la política monetaria con la política fiscal y el impacto de la política monetaria no convencional en el banco central adicionalmente se abordó el tema del impacto del COVID-19 sobre los bancos centrales y la economía mundial se destacó los instrumentos que tienen los bancos centrales para apoyar la liquidez de la economía en estas situaciones extremas y el papel de la política fiscal la penúltima sesión se dedicó a la relación de la banca central con los organismos financieros internacionales tales como el fondo monetario internacional y banco mundial y el vice y con grupos intergubernamentales tales como el g20 el g24 y la app la última sesión se enfocó en aspectos metodológicos de la balanza de pagos y medición e interpretación de los flujos de capital se destacó la relevancia de la estadística de la balanza de pagos como herramienta para el análisis económico y la formulación de políticas económicas por otro lado se presentó la evolución reciente de las remesas en américa latina y el caso de guatemala en particular se abordaron temas como el comportamiento del ingreso por remesas de la región en su conjunto variables de empleo e ingresos de los grupos migratorios de la región en los países de destino evolución de las remesas en el presente año impacto del COVID-19 en el ingreso en países receptores de la región migración y remesas para el caso de guatemala análisis de características del grupo migratorio guatemalteco en los eeuu principales hallazgos de encuesta que recabó el semla con apoyo del banco de guatemala en migrantes guatemaltecos quisiera terminar con una felicitación al banco de guatemala y a los coordinadores del programa por su éxito y determinación a lo largo de los años en fortalecer el capital humano de la institución este ha sido un año de grandes retos que nos ha puesto a prueba a todos profesores alumnos coordinadores con flexibilidad y capacidad de respuesta todos hemos contribuido para llevar a buen término las actividades el semla continuará como hasta ahora apoyando con gran entusiasmo al banco de guatemala en la formación de jóvenes profesionales felicidades a todos enhorabuena o o o Gracias por ver el video.